¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Pardopedia Musical con José Ramón Pardo. Hoy volvemos a hablar de Folk porque nos quedamos con ganas, para los más seguidos del programa, otra entrega que hicimos de Folk, pero nos quedamos con ganas de hablar más de Folk y por eso hoy invitamos otra vez a José Ramón Pardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? En modo Folk, estoy en Folk, me estoy centrando porque realmente es una historia apasionante. En un programa no cabía, en dos tampoco, pero pues no, tenemos unas pinceladas y basta con eso. Sí, eso es. Hablamos en el anterior programa de muchas cosas, pero sobre todo lo que decías, el Folk, esa canción la mayor parte de veces de activismo, de un compromiso social de sus autores. Y hablamos de tres autores en otro programa de Folk, de Woody Guthrie, de Pete Seeger y de un trío como los Kingston Trio. Sí, sí, señor. ¿Qué nos traes preparado para este programa de hoy de Folk? Bueno, habíamos terminado con el Tom Dooley, año 57, número uno normal. Ojo, en el año 57 estaban todos los rockeros funcionando y de pronto se coloca esto. Ya había adelantado que había un festival muy importante, el Festival de Jazz de Newport, que es muy curioso, es una población costera del estado de Nueva York, que años después, con eso de que era costera, pasó a celebrarse dentro de la capital, en Manhattan incluso, pero se siguió llamando el Festival de Newport. Entonces, antes era el Festival de Jazz de Newport y luego el Festival de Newport y New York en Nueva York. Claro. Pues en el año 59 los organizadores dijeron, esto del Folk está funcionando, porque ya estas grabaciones de toda esta gente empezaban a funcionar y llamaron a Pete Seeger, que estuvimos cantando el programa anterior, el Si yo tuviera un martillo, le dijeron, ¿por qué no organizas un festival paralelo dedicado al Folk? El Festival de Folk de Newport. Y sucedió, duró muy poco, duró tres o cuatro años, porque hubo sus más y sus menos. El año 59 iba a ser el primero. Entonces dijeron que él se encargó, duró tres días, contrató a gente que ahora no parece tan dispar como a José Feliciano. ¿Por qué? Porque José Feliciano, al ser puertorriqueño, pues era una nota exótica y José Feliciano todavía no hacía canciones de los Beatles, sobre todo porque no existían los Beatles, sino que hacía canciones populares de su tierra, que por lo tanto para ellos sonaba música folk. Y ojo que Pete Seeger era una mente abierta que captaba el valor de la música en cualquier lugar del mundo. Lo cual aprovecho para contar una anécdota. Vino a España a cantar, vivía todavía franco, aquello era peligroso. Fuimos a recibirle al aeropuerto a algunos locos del folk y a algunos músicos folk españoles. Y uno de ellos, Adolfo Cedrán, un cantante licantino que vivía en Madrid, estudiaba en Madrid física nuclear, había hecho una versión en español de una canción de Malvina Reynolds, una cantante folk americana que se llamaba Casitas. De verdad se llamaba Cajitas, Little Boxes. Y lo que venía era meterse que todas las casitas eran iguales. Es decir, que tu vida iba a ser una monotonía, ibas a ir a la misma universidad que habían ido tus padres, todos los vecinos iban a estudiar en el mismo colegio, vestían igual, estudiaban igual, se casaban igual. Little Boxes, una canción muy sarcástica. Entonces, la cantaba también Pilsiger y Adolfo Cedrán la cantaba en español. Y ese día, hablando con Pilsiger, con la mente muy abierta, se lo contó, le dijo, no, yo tengo una versión en español, precisamente de Little Boxes de Malvina Reynolds, que usted canta, era veneración por él. Y le dijo, ah, pues, dame la letra. Y al día siguiente, la pegó en el borde de la guitarra y la cantó en español y dijo de quién era. Es decir, esa humildad, ¿te imaginas ahora mismo que vengan los Rolling Stones a cantar? Y le diga a un grupo de aquí, hemos hecho una versión en español de tu canción, diga, déjamela y la voy a cantar. Y le dijo, muy bien muchachita, Dios. Y la cantó, es decir, lo que demuestra su mente abierta. Entonces, ese festival tuvo mucha importancia porque abrió la mente a gente que no había optado por esa música. Ya empezaba a cantar, todavía han desconocido a Bob Dylan, pero Bob Dylan no estuvo en ese festival. No era nadie, Bob Dylan venía de Villesota, de Duluth, y fue a Nueva York fundamentalmente porque en Nueva York se cocía todo lo importante. Hoy no pondremos nada de Bob Dylan porque tendrá su propio capítulo en su momento. Pero se cocía toda esta música y además en Nueva York vivía Budi Gaffin. Pero vivía en un hospital porque Budi Gaffin tuvo una enfermedad degenerativa, llaman la Corea de Hatchington, que no le permitía tocar, tenía temblor en las manos, pero fue a verle al hospital y a enseñarle sus canciones. Y realmente las primeras canciones de Bob Dylan eran unas canciones muy parecidas en su simplicidad y en su economía de medios a lo que había estado haciendo Budi Gaffin. La diferencia es que él sí quería grabar discos y Budi Gaffin tuvo que ir en la biblioteca del Congreso casi a su casa a contárselo. Y entonces, por cierto, Budi Gaffin tenía un hijo, tuvo un hijo, también muy famoso músico, Arlo Gaffin, que siguió la senda de su padre. Pero el heredero musical fue Bob Dylan. Entonces Bob Dylan empezó a grabar canciones. Cuando a Bob Dylan le contrata la CBS, al que les contrata se ríen bien los demás productores. Pero ¿cómo has contratado a este? Es un paleto. Es un paleto que canta como un paleto. Canta de pueblo. Es decir, es tan loco y tal. Y le grabó un par de discos que tuvieron un éxito cultural y un muy poco éxito musical, comercial. Porque era él solo con la guitarra y luego tenía una especie de prótesis con una armónica en los hombros que se sujetaba y tocaba la armónica. Que cantaba con mucha, con muy poca técnica también con la armónica. Mucha personalidad. Pero otros músicos de la época empezaron a darse cuenta que las canciones de Bob Dylan eran grandes canciones y tenían mucho potencial. Y por ejemplo, Blowing in the wind, Soplando en el viento, que es una canción un poco utópica. ¿Cuántos mares debe atravesar un joven antes de ser un hombre? ¿Cuántas balas oiremos de cañón antes de que llegue la paz? ¿Cuánto sobrevolará la paloma antes de traer el ramo de olivo? Es decir, venía a decir, la respuesta está soplando en el viento, blowing in the wind. Eso era muy bueno, no era buena la versión de él. Entonces, un trío llamado Peter, Paul & Mary, que se había formado con un anuncio en un club de reunión en el Greenwich Village de Estados Unidos, de Nueva York, donde era el sitio donde estaban los folk, una nota diciendo una camarera que quería formar parte de un grupo folk. Entonces, un estudiante de periodismo, un estudiante universitario y la camarera se juntaron y formaron un trío que cantaban como nadie ha cantado en la vida. Es decir, grababan de tal forma que tú y yo usaras el disco en estéreo y oyes perfectamente la voz de cada uno de ellos. Puedes hacer las tres voces. Ella era la solista, ellos también cantaban. Eran tan solo los dos, cada uno con una guitarra, un bajista y ella cantando. Y algún comentarista americano le definió como dos celos, dos celos tocando, la voz de ellos, voz grave de celos, tocando la guitarra y un ángel como cantante solista. E hicieron una versión de blowing in the wind que llegó al número dos de la lista de ventas. Insisto, en una época donde había canciones fortísimas, ser número dos en Estados Unidos equivale a ser 100 semanas número uno en España. Y creo que como les tenemos en plena juventud porque siguieron cantando en mucho tiempo. Vamos a escuchar para que veas qué perfección de voces, qué perfección de guitarras, qué suavidad. Blowing in the wind, Peter, Paul & Mary. Blowing in the wind, Peter, Paul & Mary. Blowing in the wind, Peter, Paul & Mary. Blowing in the wind, how many times must the cannonballs fly before their forever band? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Blowing in the wind. ¡Gracias por ver el video! 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 No, 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 no. You can hear the whistle blow a hundred miles, a hundred miles, a hundred miles, a hundred miles. You can hear the whistle blow a hundred miles. Lord, I'm one, Lord, I'm two, Lord, I'm three, Lord, I'm four. Lord, I'm five hundred miles from my home. Five hundred miles, five hundred miles, five hundred miles, five hundred miles. Lord, I'm five hundred miles from my home. Not a shirt on my back, not a penny to my name. Lord, I can't go on this way. This way, this way, this way, this way. If you miss the train I'm on, you will know that I am gone. You can hear the whistle blow a hundred miles, a hundred miles, a hundred miles, a hundred miles. You can hear the whistle blow a hundred miles. Las miles. Las miles. Las miles. Hemos escuchado esta canción y bueno, cómo era capaz y es capaz viendo nosotros y escuchando esta canción de atraparte y tenerte, pues sean los dos o tres minutos de canción. Eran casi himnos religiosos, ha visto con qué respeto el público cantando con ella, pero con un respeto absoluto. Joan Bates era tan guerrera que en el año 76, todavía gobernaba Arias Navarro, vino a Televisión Española el programa de José María Íñigo, le pidió un autógrafo ella a Íñigo para su madre, que le veía en un programa que hacía José María en Puerto Rico, y al final, cuando fue a cantar una canción, le dijo a José María, en directo, sin avisarle, dice, ¿puedo dedicarla? Hombre, sí, sí, ¿a quién? A una mujer admirable, a la que yo admiro, sobre todo, y pensó que iba a hablar de su madre. Dice, adelante. Dice, pues esta canción se la quiero dedicar a una mujer que es un modelo de la lucha por la libertad, a la pasionaria. Todo esto en directo, sin poderlo cortar, y canté una canción. Ahí yo le callé toda la bronca del mundo, dice, yo no sabía que iba a cantar, que iba a decir eso, porque además, toda la entrevista fue en inglés, pero eso lo dije en un español correcto, porque ella es de origen mexicano. Creo que con eso terminamos. Sí, con eso terminamos, y bueno, yo creo que una anécdota muy divertida también para entender un poco a la persona y al personaje con el que hemos cerrado este capítulo de folk. Pues ya terminamos el folk de esa época, pues volverá a aparecer el folk con el folk rock, y ya la semana que viene sí me comprometo a hablar de la música de la joven América. Claro que sí, pues lo apuntamos también. José Ramón Pardo, muchas gracias. Gracias a ti. Y nada, vosotros daros las gracias también por estar ahí, ya sabéis, seguir pendientes de Déjate Historias Televisión, y volvemos muy pronto enseguida con otro capítulo de Pardopedia Musical aquí en Déjate Historias Televisión. ¡Gracias!